hola gente como andan? yo soy Vantino Marzogona bueno hoy vamos a jugar la segunda parte de este juego que estamos acá height and skid stream pero antes les quiero mostrar que ahora mismo estoy subiendo el video está en privado desde la primera parte o al privado después lo tengo que editar y después le pongo el título ese no es el título real y bueno vamos a comenzar con el juego en cuanto falta 51 minutos para que se suba este pequeño video así que vamos a empezar con el video bueno ahora vamos a estar eligiendo el mapa yo diría que me toca la tienda, la tienda por ahora nunca tocó en la primera parte que nunca me va a tocar la tienda esto es a continuación de lo de recién del juego de la primera parte no jugué ninguna partida es a continuación a ver a ver a ver no tío nunca me toco amigo el primer minuto ya de grabación no me toco una aquí bueno ya igual le explique como era el juego en la primera parte si no la vieron vayan a verla si o si bueno al final del video supongo que la tendrán o no se o si no busquenla en mi canal así que ah voy a hacer el troleo épico que hice hace un rato la primera parte como ahora como coño me llego a la silla en ese troleo casi moría yo casi moría y fue el peor la peor ahora ahí ahí vamos creo que soy esta silla sí o sí aquí no puedo tío bueno me voy a subir a algún lado un mes acá no hay nada voy a hacer algo muy pero muy bueno a lo mejor vamos yo tenía ganas de mantenerse chica pero voy a matar voy a morir yo también a ver si lo vemos acá está quietito se mueve una aquí ahí está ahí está ahí se mueve si no viene para nosotros ya sabemos rajeamos como como un polipirino ay muerme wey que no es que este no yo ah igual está matando a los demás hay un montón allá nosotros vamos a la mierda tranquilamente porque si no vamos también muy mal no 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 pasó nada malo no no sé qué me va a quedar el piso a ver dónde está el itz está saltando con ese chico jugando al saltado no no mentira está tratando de matarlo muere tío no va a morir no va a morir no se puede matar sal uh o si no uh hay una tormenta y dicen está un luceado hoy granizo y hasta el viernes va a llover así que valentín siempre va a tener videos preparitos porque si no me muero no estamos viendo como atrapa eso me aburre este juego no vamos a hacer algo para que no se aburran ustedes es ir a buscarlo primero ver dónde está a ver ese miñón que está acá ahora si dale en está en la cosa de rato entonces yo estoy aquí si lo veo me lo voy a saltar un poco ahí ya ahí me ven pum pum estoy saltando salm 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 me ves me ves si no me ve no sé qué coño tendrá en la pantalla pero me está viendo que estoy saltando y si sube acá arriba yo me muero está matando a esos dos ticos no me está matando no mames 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 Viene por mi y me muero. Se cae tío, se cae. Que vas a grabar, que vas a hacer, no me vas a cagar. Ni se te ocurra hacer algo malo. Ah va a buscar a ese chico, porque no puede buscarme arriba. No sabe, porque usa celular me imagino. Y es difícil saltar con celular. Bueno, hago un corte y seguimos. Chicos, disculpen, es que tuve que atender el kiosco. Ahí vuelvo ahí. Terminó la partida, supuestamente, ¿no? Vamos a empezar con otra partida. Igual cuando hice el corte quedaban 20 segundos. No quedaba mucho. Bueno, sí. Para acá arriba. Vamos a parar. Yo puedo hacer algo, ¿no? Mejor. Acá no se puede ir. Está raro, ¿no? Uh, acá otra vez me he podido poner un buen escondito. Pero, lo que voy a hacer... En la gurra... ¡Se puede esconder la gurra! Ya me queda en la gurra, wey. Sabes que es fácil. Acá gano y siempre. A ver, yo. No sé, no. ¿Qué es esto? 25, fratini. Ah, un bail, yo quiero un bail. No lo puedo decir, no sé qué pasa. Y después los demás valen platillo. Ah, pero me sale... Me alcanza este, ¿no? me alcanzó toma ya ahí tienes wey yo quiero este equipo a ver lo puedo hacer es que no se como coño se hace esto no lo sé acabo de gastar plata al pedo si Valentín has gastado plata al pedo viste voy a hacer algo extremo lo que voy a hacer es bajar y sobrevivir a la a este personaje me ves? hola, hola, me ves? ahora rajemos como un viento pirumal ya hice el troleo épico a ver si se puede subir no, voy a buscar el otro vamos a hacer aquí vamos a saltar ahí perdón, pero si si yo saltaba aparecía acá, ¿no? a ver según yo vamos a ir por acá, ¿no? dale ahí está la palanca sigamos acá y digo vamos a ir por acá vamos vamos a ir por acá a ver si me ve si me ve que coño hago, no sé estoy a punto de morir y no no se entiende si me caiga, ya no me ve veme es que no me ve es que ahora mismo me tienes que ver voy allá a ver si me ve me ve o me muero si me ve si me ve yo me muero ti No me dio Corre, corre, corre A rockear No Oh Dios, por favor, perdona No me vio, no me vio, no me vio No me vio Uf, si me vio, tío No me vio, no me vio No me vio, no me vio Corre con tu fucking vida, Valentín Con la vida que vos pudiste tener Corre No te distraigas Vas a distraerte acá y me muero Sí, 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 sí Bien, carajo A ver si me voy a buscar Uh, en serio, ¿no? No, no se va, este me está trolleando Este me está trolleando No, no va a ir No va a ir A mí no me trolleas Pinche cabrón No me trolleas a mí Yo sé que tú vas a subir Y te vas a tirar Así que voy a hacer un reto Como quedan 10 segundos Digo, 15 Bueno, yo me voy a quedar quieto acá Y cuando queden 5 segundos Me tiro al piso Vamos para acá abajo Acá de esta fombra verde Bueno, ahora mismo me voy a tirar al piso Y PUMET No pasa nada No me pudo matar El pinche cabrón Yo lo sabía Pinche me Oh my fucking gatito Ahora que me toque el ativo Ahora vamos a dejar mejor el video hasta acá Porque ya hemos 10 minutos más Tengo que editar un montón Y bueno, vamos a dejar este video hasta acá Ahora voy a grabar la tercera parte La última Y nada, nos quiero Chau